La singularidad que guardan las procesiones corraleñas es principalmente el horario de sus procesiones, representándose a la misma hora que ocurrieron hace dos mil años. Los nazarenos que procesionan lo hacen a cara descubierta, otra de las señas identificativas de estas procesiones conformadas por tres cofradías que datan de los siglos XVII y XVIII. Desde hace cuatro años, la representación de la pasión viviente ha sido otro de los actos señalados en esta semana. Recrear los espacios de la Semana Santa, el Vía Crucis, los milagros de Jesús y sobre todo lo que es el Vía Crucis Último, donde se representa todo lo que pasa a Jesús en ese transcurso de Jerusalén con la cruz acuesta, la muerte de Jesús, su entierro y su resolución final. Una representación que cuenta con más de 100 corraleños trabajando incansablemente para recrear un hecho histórico que tiene como objetivo convertir a los espectadores en actores a través del sentimiento. El sentimiento de la Semana Santa, el fervor de los corraleños por su Semana Santa. Ellos en ese momento que llora son actores, igual que lo fueron las planideras ante Jesús, llorando, y Jesús les respondió, no lloréis por mí, llorar por vuestros hijos. Ellos cuando lloran, ellos cuando estrechan el corazón y se lo notamos en la cara, son también actores de nuestra pasión viviente. Eso pretendemos la pasión viviente, que sea una catequesis. Las imágenes de las procesiones, auténticas obras de arte, se dividen en tres bloques, los blancos, los morados y los negros, conforme al color de las túnicas que visten, cada uno con un recorrido diferente. Jueves Santo, con la celebración de la cena del Señor, Viernes Santo, una de la madrugada. Mientras Jesús está en Gesemaní, aparece la traición, el beso de Judas, los morados, como aquí llamamos la procesión de los pasos. Como señala el párroco de la Iglesia, Nuestra Señora de la Asunción, han conseguido dos objetivos. Parecía que faltaban dos cosas hacia los años y las dos ya son realidad. Una, muy insistente, yo decía, no podemos acabar el Viernes Santo con Jesús muerto. Aquí se necesita una explosión de alegría, que es la resurrección. Y nos pusimos a trabajar manos a la obra y mantenemos viva esa tradición, que es eso, gozarnos de Jesús resucitado en el encuentro con su madre, en una explosión de alegría en la Plaza Mayor. Y otra era teatralizar de alguna manera aquello que estamos viviendo para que cale de otra manera en el corazón de mucha gente, que era la pasión viviente. Una Semana Santa declarada de interés turístico regional en 2013 y que pasados cinco años está en proceso de pasar a ser de interés nacional. Este año es el año clave porque es el año que cumplimos los cinco años de declaración de interés turístico regional y ya podemos solicitar la declaración de interés turístico nacional. Una Semana Santa donde se celebra fuera lo que se vive dentro.